Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo unboxing En el unboxing de hoy traemos un par que acaba de salir hace unos dias Bueno para la fecha que voy a subir este video tal vez ustedes lo vean dos o tres dias despues Pero yo lo acabo de conseguir ayer Asi que vamos a ver este par Y por lo que pueden ver en la caja y seguramente lo puse en el titulo de este video Es un Nike SB Dunblow Pro ¡Suscríbete al canal! Y en este video tenemos el Nike Dunblow Celadon O mejor conocido también como Nike Dunblow Caldera Por otras personas Asi que vamos a sacar los dos para hablar un poco mas de sus materiales Un poco del contexto de este par Y pues bueno la caja sencilla morada Como la caja de los Dunblow que han salido en el 2020 Y hasta ahora siguen ocupando la misma caja Asi que bueno vamos a hablar de este par Estos Nike se inspiran en las botas de senderismo que saco Nike hace algunos años Que se llamaban Caldera Y es exactamente la misma paleta de colores Obviamente aplicado un poco mas a los colores actuales Pero tenemos como resultado este Nike Dunblow Celadon Que es uno de los colores mas raros Muchos dicen que entran dentro de este pack de ugly sneakers A mi si no me gustan mucho Solamente los conseguí para el video Sé que a muchos puede gustarle dentro de lo feo el par Pero a mi no me gusta demasiado Pero vamos a hacerle video porque sé que a muchos de ustedes les interesa Y bueno empezamos por su suela La suela podemos ver que es el típico patrón de un Nike Dunblow SV Y tiene en el centro este panel en color igual que el Sush Como normalmente la mayoría de los Dunblow viene La entresuela es algo que creo que le gustó a muchas personas Y creo que fue su favorito entre los dos que salieron Que es la entresuela de Oreo Si es un factor diferencial para que te pueda gustar este par La verdad es algo que no habíamos visto desde hace algunos pares Pero siento que no le queda bien a este colorway Ya que el upper cuenta con mas color Pero no deja de verse bien Aunque me hubiera gustado que tuviera mas protagonismo esta entresuela color Oreo Como todos los Dunblow SV Es cosida con unas puntadas grandes En la parte del upper tenemos esta gamusa Todo está construido en gamusa a excepción de los cordones claramente Y de la lengüeta Y el primer panel por el que vamos a empezar va a ser el del toe box Tenemos este color morado que a mi no me gusta para nada Creo que fue lo que hizo que no me gustara este par Porque si no se me recuerda mucho a las plumas que usaba yo cuando iba a la escuela Creo que nunca me ha gustado ese color azul Realmente este color no me gusta mucho A pesar de que sea morado como que tiene un toque de azul No se no me gusta Pero bueno siento que también estoy hablando muy mal del par Cuando realmente lo que ustedes quieren ver son los materiales y construcción En mi opinión el color no es el mejor Pero es de buena calidad la gamusa del toe box Se siente muy bien Perfecta para patinar Y ese mismo color sube hasta la lengüeta Que está hecha de una malla También que se siente muy bien De buena calidad Y en el centro de la lengüeta tenemos esta etiqueta de Nike SV En el mismo color morado Y con la tipografía en el color del sushi La otra parte donde podemos ver también este color morado Es en los paneles donde se encuentra el sushi En los dos laterales Tanto externo como interno Y en la parte baja del talón Como último panel En donde se encuentra este color El siguiente color predominante que tenemos Es el color verde Un verde un poco opaco Que viene en la parte del mudguard Que también es de gamusa Siento que esta gamusa De la parte verde Es un poco más peluda Estaba padre Se ve muy bien Me recuerda a todos esos pares Que salieron de Grateful Dead Obviamente no tanto Pero si me recuerda un poco de esas vibras Y lo tenemos en la parte del mudguard Como ya había dicho En la parte del refuerzo de los cordones En los dos paneles que vienen Desde el talón hasta el sistema de cierre Y en la parte trasera Donde dice Nike Y Nike viene cosido en el color de los cordones Y en una tipografía típica de un Nike Dunk El sistema de cierre es de cordones Estos cordones es un color verde olivo Verde militar siento yo que es Típicos de un Nike Dunk No cambia nada Este viene con un juego extra de laces Del color del Sush Que es para que lo combines Para que tú lo pongas como más te guste Yo siento que si se va a ver mejor con las azules Va a llamar más la atención Ya si tienes un par que llama la atención Por los colores tan raros que tiene Pues ya le puedes poner unas agujetas Que llamen más la atención Y que se vea aún más llamativo En la parte interna de este par Tenemos en el cuello del talón Una tela muy lisa La verdad es que es con las que Siempre lo digo Desliza muy bien el pie cuando lo metes Y como cualquier Nike SB Viene acolchada Es uno de los factores que diferencia A los Nike SB Con dos refuerzos en la parte trasera del talón Por último tenemos esta plantilla En color morado Como casi todo el Sush Que tiene el nombre de la tecnología Zoom Air en color verde Y el logo de Nike SB Y por último en esta plantilla Tenemos en la parte de atrás La tecnología Zoom Air Está visible por si tú quieres ver La tecnología que incluye este par Como todo SB No tiene la tecnología en la entresuela La tecnología está aquí Visible Tú la puedes sacar Y corroborar que tienes Una de las mejores tecnologías Para skateboarding Y esos fueron todos los materiales Y construcción de este par Un par que si entra dentro De los Ugly Sneakers No es parte del pack Que salió hace un año me parece Que salió un Ugly Pack Que traía unos sneakers Que si se veían bien Siento que este es uno de los colores Que menos me ha gustado del Dunk Este año Pero créanme que cuando me fui a formar Por este par Y otro que salió Que vamos a ver el video Si no es que ya lo tengo preparado Lo pongo por aquí O en la descripción Que es el Papa Bear Rebears Ese es uno de los que yo A mí sí me gustaron Y fue por el que yo fui Y en la fila me encontré Con muchas personas Que me decían Que iban por este Y que al otro No les importaba tanto No sé por qué Pero bueno Se respeta Ese es el chiste Del Sneaker Game Usar lo que a ti te gusta No lo que a los demás Les guste Y por mucho que a mí Me decían que este era el mejor Yo me fui por el otro El otro me encantó Está mejor Pero siento que yo Ya en este video Hablé un poco mal De este par Pero no es que No me gustara La construcción Digo Es un Nike Don Glow Es B Aquí no le va a gustar Simplemente lo que a mí No me gustó Fue la combinación De colores Siento que si el upper Ya tiene estos colores Tan llamativos La entresuela De Oreo La hubieran guardado Para un par En la que si luciera más Pero bueno Creo que va dentro De lo que digo Es un par llamativo La entresuela No podía quedarse atrás Entonces Muy bien La construcción Perfecta Materiales Bien Yo creo que un 8 de 10 Está muy bien La gamusa de este par Y lo interesante De los Nike Don Glow Es B Es que trae un juego Extra de laces Así que tú puedes jugar Un poco con Las combinaciones Y dejarlo a tu gusto Si tú eres de los que Les gustó más este par Que el Papa Beards Pónmelo aquí abajo Quiero saber si es cierto Lo que todos me decían Que les gustaba más este Tal vez es un tema De gustos A mí no me gusta mucho El color azul Y este morado Siento que se ve Un poquito azul eléctrico Entonces No Definitivamente Ya no me voy a quedar Con este par Pero quería hacerle Un unboxing Se me hizo un par interesante Que no me guste No quiere decir Que no sea interesante Y a muchos de ustedes Les puede gustar Así que Ahí tienen el unboxing Y bueno Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En otro video La otra semana Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!